Un movimiento sensual, un movimiento muy sexy, un movimiento muy sexy, y aquí se viene el africano con el bomba, para bailar la esposura, bomba, para gozar la esposura, bomba, para brillar la esposura, bomba, y la fusión es bomba, así, 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 así todo el mundo una mano en la cabeza, así, así todo el mundo una mano en la cabeza, así, así todo el mundo una mano en la cabeza, así, así todo el mundo una mano en la cabeza, así, Stackación Todo el mundo una mano en la cabeza. Una mano en la cabeza. Un movimiento sexy. Un movimiento sexy. Una mano en la cintura. Una mano en la cintura. Un movimiento sexy. Un movimiento sexy. Yo,WHum, una distra de real. Voy a decirlo para acá. La que te tiene la pegado con el baile Pum, pula, 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 pula Pum, pula, 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 pula Sensual, sensual, sensual Un movimiento muy sexy, sexy Un movimiento muy sexy, sexy Y aquí se viene el africano con el Bomba, para bailar de cosura Bomba, para gozar de cosura Bomba, para brillar de cosura Bomba, y la pulsera nos manda, Así, así, así Así todo el mundo una baila en la cabeza Asi Bone Lab Asi Bone Lab Asi Bone Lab Todo el mundo una mano en la cabeza, una mano en la cabeza. Un movimiento sexy, un movimiento sexy. Una mano en la cintura, una mano en la cintura. Un movimiento sexy, un movimiento sexy. Lleva una cosa de real Muevecito para ver Muevecito para ver